Esta dice en 3, 2, 1, quiebra A ti no te para nadie, te felicito porque tú eres valiente y eres un gran freestyler Pero tranquilo hermano, esto no es Sicilia, yo soy guacho, soy militar y ahora viene la guerrilla Me sigues brother, soy un tipo peligroso, oye, tú no eres mi socio Regresa hacia el puyo, pedazo de puyoso Me voy al puyo, pedazo de puyoso, que mierda de rima, es horroroso Pero tranquilo que me trabo, era tranquilo para que te tajas, para darte una ventaja Oye, pues mírate, ahora espero que voy a cesear, porque me dicen Horus en el Bombo Club Oye, mírate, que dice la gente, eres del puyo, del oriente, oriéntate, ¿en dónde estás? Me oriento en donde estoy, estoy haciendo hip hop, por amor, por razón, por toda mi comprensión Escúchame Horus, eres un pedazo de rata, te llamas Horus, pero tu rap no vale ni plata Pero hay que, este niñito rebelde, al parecer quiere fluir, a ver, chamaco atiende Me comprendes brother, esa nota se prende, dice que me ganas, eso no dice la gente Eso no dice la gente, cállate soquete, hoy día vienes Carmon, a darte lo que te mereces Pero tranquilo, llega Scarmor 013, hazte a un vato para ver lo que él se merece Si se merece, pero loco, mira, te es puro perfecto, tengo con improvisaciones y con puro texto Dices que yo, me das lo que merezco, en serio, pues brother, en serio, entregame el primer puesto Te entrego el primer puesto, lo que dice este pibe, la canción, él está anotando todo lo que se las escribe Acabo yo y lees para dar ventaja, pero tranquilo, hoy te vas con en tu cara otra raja Temática mundial Y esta dice, 3, 2, 1, 10 Bien que el tema es del mundial, y esa vaina loco la voy a ganar Porque para clavar un coltán soy como el bra, de reverie para Benzema Hermano, te digo la verdad, el bra ya no juega, esa es la cavidad Hoy día yo me presento con mucha constancia, pase lo que pase, mañana el que gana es es Francia Es Francia, dice, dice que es Francia, pero loco, mírate, tú lo engañas Al parecer, que tú no ganas batalla, campeón antes, decepción como Alemania Decepción como Alemania, me vienes que rapero, yo soy Alemania, tu Brasil te mete 7-0 Hermano, hermano, yo si tengo fluidez, son la revelación, hermano, mi llámame Mbappé Sirte dice que, que le llamen Mbappé, pero loco, mira que esa mierda no lo sé Oye, mírate, que esto es rotundo, un negro Mbappé bruto, que solo juega al fútbol Juega al fútbol, hermano, al rapiar, que juega al fútbol, tú si lo quisieras jugar Pero tranquilo, que yo si vengo a rapiar, yo no juego con los raperos, yo juego con la instrumental Oye, entiéndeme, loco, mira, que digan peligro, atiende, loco, mira, que por el chico de los siglos Será mejor que pidas auxilio sobre el instrumental, soy un mundial cuando agarro el micro No agarras el micro, eres un verdadero tonto, mira como aluros, yo vengo y si los rompo Hermano, yo si suento un ritmo tosco, pero con la copa del mundo yo te ahorco Oye, entiéndeme, mira como no dominas, al parecer, un directo a las costillas Usando la métrica, soy como Bélgica, y tu Brasil, como tu peor pesadilla Otra vez me vienes con la cosa de Brasil, pero esas rimas copiadas solo hacen todos los gil Mira, yo si que sueno, soy cabrón, no gana Croacia, esa no es la revelación No, yo no voy por Croacia, yo voy por Francia, mírate, pero voy por Benzema Entiéndeme loco, mira, estoy real como el Madrid, pero Mbappé es puto y ya no va Ya no va, que me dice que Mbappé, yo si que acá, yo si tengo fluidez Hermano, yo si me llamo, el escarmor, tú eres como México, fue bueno mientras duró